Yo también, el 8 de diciembre, a ser la confirmación, y el Padre no fue uno de mis hermanos. Tenía la verdad, si se puede hablar así, de ser el menor. Y entonces podía elegir entre muchos. Hay una diferencia de 20 años, entre mi hermano mayor y yo, y todavía elegir con mucha facilidad. Y luego, los esfuerzos de la vida, entré al seminario y hasta ahí me había calentado lo que ya significaban las fechas marianas que acompañaba en mi vida a sacerdotado. Me había batizado el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fatima, pero no por mi padre, yo tenía una gran devoción. A la Virgen de la Virgen de Fatima, es decir, a la Virgen de Fatima, no precisamente a la Virgen de Fatima, sino a la Virgen de los 3. Y el 13 de mayo, tenía el cumpleaños de mi padre. Y el día de los cumpleaños de mi padre, me bautizaron. Para ello, los cumpleaños de mi padre. Para Dios, la muerte de Fátima. Y entonces, hasta esa edad, a 14 años, no hay que ir a la que había sido orquizado el 13 de mayo, la muerte de la primera comunión el 8 de diciembre y que me habían confirmado el 8 de diciembre. Y que de alguna manera me confundía en el hijo predilecto de la Virgen, sin pretendernos, sin querer, pero sin desearnos, pero la Virgen que estaba detrás de él. No hay que ir a mi vocación sacerdotada, sinisima, con una procesión de la Virgen de Fátima. Mi madre era una mujer de misa diaria, de misa diaria. Iba a misa diariamente y el día de la Virgen de Fátima me dijo, voy a llegar tarde porque después de la misa hay la procesión. Le quiero con el alma, mi madre ya murió, pero lo quiero con el alma y el alma nunca muere. Y entonces no podía dejar que se vaya sola, leer a mi madre. Y la compañía. La misa la disfruté como cualquier tipo católico, pero lo que depende de la procesión ya me costó un poquito, pero asistí a ellos. Cuando terminaba la procesión, se lanzó un seminarista y me dijo, ¿Por qué me gustaría ofrecer a uno de los estudios de la parroquia? Hasta ahí, mi vida cristiana había sido de misa dominicana, de rezar, de levantarme y de apostarme, porque era producto de una tradición, había escuchado siempre a mi madre, a mi padre rezaba antes de apostarse, y era parte de mi tradición. Y me pareció que era el momento en que debía incluirme en la pastoral, de la parroquia, y así sí. Pero ese seminarista había hecho una mala curada, porque él era religioso, estaba en Argentina, y cuando pasaba dos veces en sus vacaciones, que eran tres, él era el presidente denominado Club Íbico, y entonces me dijo, Héctor, yo ya me voy a la Argentina, por favor, que podían ser caro del Club Íbico. Y yo le digo, ¿Por qué, Diego? ¿Por qué vamos a entrar? Soy muy bueno, tanto chico, bonito. Y no lo supe, pero asisté. Y luego, las obligaciones. El ser presidente significaba ser delegado, el consejo de pastoral, ir al consejo de pastoral, visitar con el padre, porque era muy bueno en la reunión con él. Y entonces, un día, fue el inicio de mi vocación. Le había pedido la oficina de evangelización italiana, que es que recetase cuatro chicos para el curso de evangelistas. Algo así, a lo que tenemos en la diócesis que constituye la Escuela Superior de Educación de Dios, pero que en aquel entonces todavía no existía. Y entonces, se llamaba Escuela de Catinesas. Y entonces, le había olvidado el valor de cuatro chicos. Y solamente había limado con un seguido tres. Y me dijo, Héctor, ¿Los puedes presentar, por favor, porque yo no tengo un día en conlleva a la ríos que estamos con padre Guillermo y lo presentes? Y le voy. Y el padre Guillermo nos hace toda una buenísima gente, pero muy listo. Y entonces, cuando le recibo a los tres, me empieza a decir, otra parroquia, para que ustedes me entiendan, le he pedido a los tres y me han mandado sesenta. Le he pedido a la Sagrada Familia veinte y me han mandado cuarenta. Y le he pedido a su tajaya, le he pedido cuatro y me manda tres. Y yo, cada uno de la mano, no vale, estos tres y yo, cuatro. Aquí están los cuatro, pero yo ni tenía pensado en la Sagrada Familia. Tanto la bien en la palabra, por favor. Apuesto en la parte superior del Pantajimo el escudo del Papa, ese escudo donde estaba un oso, donde estaba un mocha, de amigo, es el escudo del Papa, de Cristo XVI. Y el otro escudo es el mío. Y si ustedes miran en el primer y cuarto cuadrante hay unas olas. Las olas del primer cuadrante del mar cercano a Ica. Las olas del cuarto cuadrante del mar cercano a Chitlayo y me entero. Sobre el primer cuadrante hay una estrella. Y en la África la estrella es Salinas y tiene ocho puntas porque es el ocho de diciembre de la Sagrada Concepción. Y en el cuarto cuadrante hay una corona porque en Chitlayo el escudo de Nuestra Señora de la Paz está cumplimentado por una corona. Y por eso se ha exprimido en cuanto cuadrante esta vida. Y en mi escudo está muy metido la vida. Y siempre estará muy metida la vida. Y por eso se explica aquí está el cuadrante del gato que siempre vaya un Señor todos los 16 de julio a celebrar Nuestra Señora del Cán. Porque su pasión es la vida. Su pasión es la vida. Y también va al campo y cuando se lo pide su pasión es la vida. Y ha empezado su pasión con nuestra Señora de la del Rubio la vida. Santa María de Balcón la vida. Ya dirán nosotros que nos dejó a cambiar el nombre de mi padre y con el nombre de mí. Esa es la vida. Es una gran de la artística sencillez y el cariño también es que siempre ha abierto camino. Y yo agradezco hoy la presencia de todos los estudiantes y de todas las religiosas que han venido en la red. Gracias por su cariño, gracias por su oración, gracias por su presencia a mis hermanos de sangre que han tenido detalles también de venir de la riego. A mis aijados de los que están por allí, mi sobrina, la primera de mi sobrina tuvo presión y de la primera me hizo Padrino a mí, del segundo me hizo Padrino a mí y para no dejar de completar y por su pedido a mis hermanos la tercera también es medicada. Y entonces los tres son mis aijos y hoy están aquí y ahora con la que mi amor yo he visto a gente que nos estaba mirando un poquito de la iglesia nuestra grande y he visto a mucha gente que me da luchando bien de ver. Gracias. O sea, no sabemos que arreglar la razón tan grande es su presencia. Y lo agradezco con esta sencillez y nos gustaría siempre celebrar este ocho con una sencillez y con una delicadeza de saber que el promedio está bien y de ahí recomiendo a Dios que se diga ojalá nuestra vida sacara adelante con todos otros proyectos el señor del mundo nuestra señora de las terceras decía para la catedral no saben qué actividad mi cantera mi madre era paiteña y ahí se celebra la vida entre las terceras y la catedral estaba por la vocación de nuestra señora de las terceras y yo más quiero yo le digo a ella tú no me puedes callar mi chica no me puedes callar tiene que venirse abajo a la catedral pero la señora no me escucha pero la señora no me escucha pero no me voy a seguir besando sino me voy a seguir pidiendo para que os comienzan pero la verdad dijo que yo a la familia con todo el camino no estoy jugando a los monumentos históricos y si tuviera el sentido de una parte de una parte pequeña de mi pueblo en el Perú le volviera a ser como estaba antes y yo se invito yo renunciaba a proyectos renunciaba a todo y voy a plantear que sea como era antes como una pequeña modificación para evacuación para tema de accidentes pero después igual de casi si no fuera por el casi que es un 5 o 10 o 5 va a ser igual que antes lo que sucedió porque no tengo ninguna dificultad y porque me interesa la felicidad de quienes en este momento se constituyen como un principio pero en el caso de la catedral si me ilusió y también el derecho de tener una catedral preciosa pero no para como alguien como el doctor ahí me cambio único para que el obispo se sienta orgulloso incluso me gustaría terminar la catedral hacerla y que me cambie para que no tenga que gozar de la catedral si el obispo no está buscando ser protagonista no está buscando ser protagonista de nada sino lo que quiere es que las cosas tengan dignidad que las cosas estén bien y necesitas que la gente también a través de nosotros le entre la gente y le ayude en un lugar de recogimiento de la acción y luego desde ahí podrán venir todos los proyectos sociales que se quiera porque hay gente que confía en Dios y que abra su corazón a Dios perdón a Dios que más ha hablado de mi querer la catedral que más de suor de suor que más